bueno mi gente y hoy conseguimos otra parejita más es el macho y ese está ahí el hembra es el argón, el otro está ahí arriba y anda otro más son tres miren gente ahí anda el macho y aparece otro más que ya está, es un pichón con un hembra me parece tres o cuatro andan, no sé qué onda ese es el pichón, aquella es la hembra y ese es el macho, vete peleando con pichos